Vamos a cambiar de tema, estamos ya en el día 199 de la emergencia nacional por el coronavirus. Han pasado ya casi siete meses de la pandemia y ya se ha ido conociendo con qué medicinas, por ejemplo, tratar al paciente infectado, con cuáles no. Se habla de las pruebas rápidas, de las moleculares, pero cuáles son las que realmente no, cuál es la ideal, en qué se diferencian. Bueno, vamos a hablar sobre este y otros temas con el doctor Ernesto Osser. Eres experto en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Katherine. Bien, para empezar, sería ideal que nos precise sobre las diferencias entre la prueba rápida serológica y las moleculares, porque se habla mucho de esto, pero se insiste en que lo mejor sería aplicar únicamente las moleculares. ¿Por qué cree usted? Mire, hay una confusión porque desde el inicio en el Perú se usaron las dos pruebas. Por razones de que no había disponibilidad inicialmente de moleculares. Quisiera explicar qué tipo de pruebas hay para diagnosticar la enfermedad por coronavirus. Están las moleculares, están las pruebas de antígeno y están las pruebas serológicas. Las pruebas moleculares, y todas tienen pruebas rápidas y pruebas regulares. Entonces, el problema también en nuestro país es que le hemos puesto de nombre prueba rápida a un tipo de prueba serológica. Nos regresemos. Las pruebas moleculares, antígeno y serológico. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Molecular quiere decir que la prueba va a encontrar el material genético del virus, o sea, los genes del virus. Entonces, ¿qué nos dice? El virus está en esa persona. ¿En tiempo presente? En este momento. Ok. La persona tiene. ¿Ya? Prueba de antígeno. Esa prueba detecta unas proteínas, con esas puntitas que tiene en la membrana externa, en la cubierta del virus. Y también nos dice, la persona tiene, en este momento, el virus. Ok. No es la membrana, sino es la cubierta. Ok. Y las pruebas serológicas, lo que miden es, esta persona en algún momento, no sabemos cuándo, estuvo infectada. Entonces, ahí vamos a hacer una diferencia. Las pruebas que encuentran al virus sirven para hacer el diagnóstico y la confirmación del caso, y para hacer la vigilancia epidemiológica, hacer el control de contactos, el cerco epidemiológico. Entonces, para contener el virus necesitamos ser moleculares. Y las de antígenos recién están apareciendo. Entonces, concentrémonos en lo que usted señalaba, moleculares. Ok. Son las moleculares las que debemos hacer, efectivamente, para poder saber dónde está el virus. Ok. Sí. Sí. Dígame, dígame. Le iba a decir sobre lo que usted nos acaba de explicar, ¿no? Si las serológicas no te diagnostican en tiempo real, en tiempo presente, perdón, que uno está con el virus, ¿por qué se insiste en el Perú en seguir usando las pruebas rápidas? De hecho, incluso estamos viendo que en diferentes municipios están activando carpas y recibiendo personas para poder hacerles estas pruebas, cuando en realidad las más certeras son las moleculares. Las pruebas serológicas tienen otro propósito, es para saber, es como para hacer una encuesta, ¿no? Por eso se llama cero prevalencia, para saber qué proporción de la gente de un distrito, de una región, de un país, tiene, ha tenido la presencia del virus. Eso no se debe usar para el diagnóstico. Debería retirarse la prueba serológica de la definición de caso confirmado. ¿Por qué? Porque hace mucho daño. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, para controlar a personas que están haciendo un trabajo como el de delivery, que hemos visto en varios momentos, por lo menos, de la Municipalidad de Mirafuera. Sí, campañas. No tienen ninguna base científica, ninguna base técnica, están impidiendo el trabajo de personas que hacen un servicio que necesitamos, innecesariamente. Si representan algún peligro, yo soy salubrista, a mí me interesa la salud pública, pero la salud pública no tiene que pelearse con economía, sino que deben interactuar. Entonces, protegiendo la salud de la gente, podemos abrir ciertos espacios. Y aquí hay una contradicción, porque justo donde esa persona, supongamos que es positiva y que la prueba está bien hecha y que tiene calidad, probablemente tuvo la enfermedad hace uno, dos, tres meses. Esos casos los vemos todos los días. Lo estamos viendo. Estamos viendo que personas que tienen pruebas positivas serológicas rápidas, cuando uno le hace la historia, porque los médicos y los saludistas tenemos que hacer ver a la persona de manera integral. No podemos ver el resultado de una prueba. Lo que hacemos es la historia clínica. Sus antecedentes estuvo en contacto, no estuvo en contacto, tiene antecedentes patológicos. Todo eso tenemos que preguntar. Y yo he encontrado muchos casos que los pacientes tienen un cuadro muy parecido al COVID de hace uno, dos, tres meses, sale positivo y los envían a hacer este aislamiento. Eso es totalmente errado. Está mal. Está muy mal que hagan esas pruebas a las personas que trabajan en la calle. Está muy mal que hagan campañas de descarte. Está muy mal que utilicen eso en el programa Taita para decidir no sé qué cosa. La ministra Macetti, doctor, dice totalmente lo contrario. Ella ha manifestado que para algunos casos incluso es idóneo realizar las pruebas serológicas porque ella dice que debido al resultado que se tiene de inmediato se puede proceder con la medicación del paciente, la alimentación requerida y aislarlo y etcétera. Entonces, esto es contrario a lo que usted nos acaba de explicar y resulta ser un problema. ¿Por qué nos está identificando? Ahora, como usted bien lo ha dicho y todos somos testigos de ello, estas campañas para poder verificar si estos personales de delivery que hacen entregas a domicilio tienen o no el COVID y cuando pasa eso no hay ningún tipo de seguimiento, acompañamiento o una verificación un poco más de la historia, como usted dice, para poder saber cómo está operando el virus en su cuerpo, si lo tuvo, si lo tiene y cómo se van haciendo las cosas. Y eso es un problema porque, como usted bien lo dice, también está haciendo que muchas personas se queden sin trabajo, que les han quitado mercadería incluso. Entonces, ahí hay un tema que atender y de manera urgente. Doctor, mañana comienza la fase 4 de la reactivación económica. ¿Cuán riesgoso y cuáles son las consecuencias que se sigan manteniendo este tipo de estrategias para aplicar las pruebas rápidas? Bien, utilizar las pruebas rápidas nos hace perder el tiempo porque no estamos encontrando al virus, estamos encontrando que la respuesta del organismo a un virus, o sea, ya pasó hace tiempo, entonces ahí no hay ninguna medida de salud pública que funcione. Entonces, estamos perdiendo el tiempo con eso, no debería ser. En la fase 4 hay cosas que se pueden hacer, digamos, pero hay cosas en las que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el aforo en los restaurantes no debería aumentar desde mi punto de vista y también es importante que en los restaurantes no se use aire acondicionado. Ya está publicado en las revistas científicas y también hemos visto acá en nuestro país casos en los que pacientes, personas que se contagian con la enfermedad debido al uso de aire acondicionado en buses o en algunos restaurantes. Entonces, con eso yo tendría mucho cuidado. Y en la parte, digamos, de vuelos, el riesgo está a la hora de hacer las filas antes de ingresar, en los controles, los vuelos cortos no son de mucho riesgo, todos tienen riesgo, pero es bajo, siempre y cuando se use la mascarilla y no se entrega alimentos, porque a la hora de entregar alimentos uno se saca la mascarilla, habla o come y puede contagiar a otros. El sistema de ventilación y de aire dentro de los aviones sí es muy eficiente. Ellos usan hace muchos años unos filtros que se llaman EPA y que la verdad que son bastante seguros. Pero si hay una, ahí en vuelos largos, en vuelos de más de una o dos horas, deberían reducir, digamos, lo que sería el aforo, la cantidad de personas que viajen. Pero la otra cosa que es importante es señalar con qué indicadores se está haciendo cada aumento de la flexibilización. Es decir, ha bajado el número de casos nuevos en cuánto, ha bajado el número de fallecidos en cuánto. Ha aumentado la capacidad de camas libres. Entonces, deberíamos tener por lo menos 30% de camas libres en UCI y 30% en hospitalizados. Esos son cálculos y estimaciones a partir de, digamos, referencias de la OMS y del CDC de Estados Unidos. Entonces, debemos hacer las cosas con indicadores porque si no, después podemos tener rebroques. Una última consulta, doctor Gosen, ha iniciado ya el ensayo del segundo grupo de voluntarios y una serie de laboratorios pues están con este desafío de lograr la vacuna que pueda combatir el virus. ¿Es justamente la vacuna esa que nos va a librar de esta pandemia o estos protocolos de bioseguridad, estas formas de convivencia social han venido para quedarse? ¿Así haya vacuna? Mire, vamos a tener que utilizar todos esos protocolos a los que usted se refiere por mucho tiempo. Algunos tienen que quedarse permanentemente, como el lavado de manos. La distancia física de dos metros también debe ser usada mientras no estemos seguros que el virus haya sido eliminado, no del Perú, del mundo. Entonces, vamos a tener que mantener ventilación. ¿Por qué? Porque en los espacios cerrados, como casas, microbuses, lugares de trabajo, el virus de una persona que no tiene síntomas pero que lo está expulsando, puede permanecer algunos minutos o una hora y entonces puede continuar. Ventilación, mascarilla, para evitar que salga. Yo debo considerarme como individuo, debo considerarme como una persona potencialmente infectada, entonces quiero proteger a los demás. Y además me protejo yo de alguien que tenga el virus. El lavado de manos ya se sabe y la distancia, digamos en espacios abiertos puede ser de un metro, pero en espacios cerrados debería ser de dos metros o más, ¿no? Eso va a quedarse por mucho tiempo, tiene que quedarse. Tenemos que encontrar formas adecuadas a nuestra cultura, a nuestras costumbres de cada zona, pero esos son los cuatro principios que deben mantenerse. Y no hay que vivir asustados, sino hay que vivir de una manera distinta porque este virus va a quedar mucho tiempo. Perfecto. Bien, doctor Bosch, muchísimas gracias por este contacto, BUMUSI Noticias. Gracias, sus comentarios han sido bastante acertados y a tomar en cuenta las recomendaciones que usted bien ha expuesto esta mañana con nosotros. Hasta otra oportunidad, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted.